Rico, como es de costumbre, tenemos la visita aquí ya, miembro del canal, a Víctor Corral de Expresión Política. Bienvenido, Vitorio. Oiga, pues le tenemos muchas notas en este momento, sobre todo, pues resulta que la doctora Claudia Chemba fue invitada con el Consejo Coordinador Empresarial que aglutina a varias organizaciones de los principales machuchones empresarios de este país, y no solo. Y ahí se pasó con los consejeros directivos del Banco Bilbao Vizcaya, ahí también para que les diera ahora sí el proyecto de nación. Y Xochitl Galvez brilló por su ausencia. ¿Qué está pasando con Xochitl Galvez, Vitorio? Adelante, Vitorio. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciendo que estés nuevamente con nosotros. Pues parece ser que Xochitl, como no tiene proyecto de nación, pues a los empresarios no les interesa mucho lo que pueda decir, por lo que se está viendo, ¿no? Y además, vamos a ver cómo el INAI y toda la oposición se ven contra de Andrés Manuel por oficializar de alguna manera algunos documentos que revelan, pues, ilegalidades en el cobro de la pensión por parte de la señora Casar. Pues vámonos rápidamente a las notas que nos acontecen en este momento. Pues sí, vemos aquellos bachuchones. ¿Se acuerdan muchos a los que el presidente les decía la minoría rapaz en aquella ocasión? Pues ya ahora como que han ido bajando bandera, Víctor, poco a poco. Muchos han entendido que esta manera de hacer negocios en este bello México de forma honesta les está redituando mucho dinero al grado que sus empresas están creciendo más de lo que lo hacían en sexenios anteriores. Se llevaban mucho dinero por debajo del agua, pero hoy lo están obteniendo de forma lícita a través de tanto trabajo gracias al new shorting que se viene en México y el círculo virtuoso que ha creado el presidente de la república a través de las ayudas sociales que ha dado a México, que eso han hecho que la economía se catapulte ahora sí a unas lares que jamás habíamos visto. Y por supuesto, las obras de infraestructura, la inversión pública del presidente Andrés Manuel, pues ha sido ahora sí parte de toda esa de todo ese círculo de la buena economía que vivimos en este momento. Pero aquí le presento en pantalla, Víctor. Pues mira, Víctor, ¿a quién logras ver por ahí en esa foto de aquella famosa minoría rapaz? Yo alcanzo a ver al dueño de los Cinepolis, al señor Alejandro Ramírez, Víctor. ¿Quién otro por ahí de aquellos que nombraba el presidente en el pasado ya doblaron las manos e invitaron a Claudia Chembaum? Bueno, pues está toda la plana mayor, Carlos, está ahí está Atricio, está Atricio, alcanza a ver a Atricio, dueño de Lala, alcanzo a ver a Alegre, que es otro empresario también muy famoso. Poncho Romo, ahí anda otra vez, Víctor. Poncho Romo, ahí está, a un ladito inmediatamente. De Claudia. De Claudia. Vemos también más a tu lado derecho a Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, Víctor. Cierto, Junior. Vemos al señor Serviche, también Serviche, dueño de Bimbo por ahí. Bueno, vemos a... Al que no veo es al Diablo Fernández. Ni verás tampoco al señor Claudio X, que es miembro de este consejo, y ni vas a ver tampoco por ahí al hombre que nos llama Gobier Nicolás, Víctor, al Ricardo Salinas. Tampoco lo verás por aquí, porque solo mediáticamente le han deseado hasta el mal a Andrés Manuel López Obrador. No sería congruente que estuvieran ahí en ese lugar, al menos que no hayan querido salir en la foto y se fueran por ahí. Pero brilló por su ausencia la señora Xochila en su momento. Quién sabe si la vayan a invitar después, Víctor. Pero el proyecto de nación al cual la invitaron a que se los diera por ahí, Claudio X, es porque saben que es la próxima presidenta y es con la que van a hacer ahora sí esas grandes gestiones para poder seguir creciendo y dando mano de obra para México. Y ellos enriqueciéndose. ¿Qué es su papel, Vitorio? Sí, es que en realidad, Carlos, sabemos que los empresarios lo que están buscando es que se les abra la puerta para la inversión, se les dé la oportunidad de entrar a los grandes proyectos de la cuarta transformación, como lo ha hecho con el presidente. No todos han querido entrarle a todos los proyectos, pero la mayoría ha logrado tener superávit ganancias importantes en la actividad en la que cualquiera que estén desarrollando han estado logrando ingentes cantidades de dinero. Así que no se pueden quejar, y lo ha dicho el mismo presidente de la república. Pregúntenles a los empresarios a ver si les ha ido mal, a los banqueros, pregúntenles a todos aquellos que están haciendo una labor objetiva y honesta y han estado ganando dinero. No se requiere más, Carlos. Pues mira, Claudia Chembaum también era recibida, Víctor, por los altos ejecutivos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, donde había comenzado su participación en aquel lugar, presentando a los consejeros los logros que tuvo en la Ciudad de México. Entonces, destacó que ella encabezó un gobierno honesto y transparente, por lo que hubo una reducción de la deuda pública en la ciudad. También expuso la doctora Claudia todos y cada uno de los proyectos que puso en marcha como mejoras a la movilidad en términos de medio ambiente. Se lograron reducir 561 toneladas diarias de residuos de la Ciudad de México, así como la planta fotovoltaica de la central de Abastos estuvo por ahí presumiendo sus obras para que vieran que ella había trabajado muy bien como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Chembaum también mencionó que hizo una inversión importante en agua, lo que logró controlar la sequía que se está viviendo en la zona metropolitana del país. En temas de educación, la candidata otorgó becas a niñas y niños de escuelas públicas, construyó escuelas de nivel medio superior y dos universidades. Asimismo, presumió su estrategia de seguridad y las nuevas inversiones que llegaron a la Ciudad de México, lo que en conjunto logró un crecimiento económico muy importante en el centro del país. Chembaum presenta esa estrategia de prosperidad y prosperidad compartida, Víctor, ahí ante los consejeros del Banco Bilboa Vizcaya Argentaria, donde también fue invitada y también oímos a Xochitl Galvez. Por ningún lado en aquel lugar, Víctor, será un mensaje. Oye, Carlos, yo creo que los empresarios se dan cuenta de la importancia que ha tenido la aplicación de la política económica que ha llevado Andrés Manuel López Obrador. Y tan se dan cuenta, Carlos, que ellos buscan a Claudia Sheinbaum, quien ha asegurado que va a continuar con el segundo piso de la cuarta transformación y donde asegura también que va a dar una coparticipación, una participación a los empresarios. No olvidemos que el presidente ha logrado una importante inversión privada, naturalmente una inversión pública como nunca se había visto y se ha logrado inclusive traer capitales de otros países a través de la inversión extranjera directa. Carlos, como muy pocas veces en México se había gozado. Ellos saben perfectamente que yendo con la cuarta transformación, tienen garantía de trabajo, de inversión y naturalmente de ganancias. Bueno, la gran ausente ya buscamos ahí su su portal en Twitter, Víctor, y no, no ha subido nada Xochitl Galvez al respecto. Quiere decir que verdaderamente no ha sido invitada ahí con los grandes poderes económicos de ese lugar. Usted se preguntará, ¿y quiénes son? Míralo, aquí lo ve. Roberto Almaguer, Front Face Business, Claudio X, que no fue, de Kimberly Clark, Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, que es miembro de ese grupo, Gastón Azcárraga, Andrade, Alberto Balleres de las Industrias Peñoles y del Palacio de Hierro, perdón. Antonio del Valle Ruiz, de la compañía Mexichem, no sé a qué se dedique. José Antonio Fernández Carvajal, mejor conocido como el Diablo Fernández, que no asistió. A ver, así está. Allá está atrás. Ya lo viste. Por razón no lo vi. Dionisio Garza Medina de Alfa. No, estos son los miembros del consejo coordinador, Víctor. Ah, ok, pero no todos fueron. No, 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 estoy dando los nombres. Softech, que hacen software allí. Ricardo Martín Bringa, dueño de Soriana y parte de Aeroméxico, junto con Tricio. Y otros más, Víctor, donde se reúnen organizaciones muy importantes como la Coparmex, la Concamín, la Concanaco, Víctor, Asociación de Bancos de México, como Bilbo Vizcaya, Asociación Mexicana de Instituciones y Seguros y Consejo Nacional Agropecuario. O sea, la plana mayor de México, Víctor, reunidas ahí con Claudia Sheinbaum Pardo, pactando ahora sí lo que se va a hacer el siguiente sexenio. Y pues Xochitl Galvez. Bien, gracias, Vitorio. Sí, es un gran logro el que está obteniendo Claudia Sheinbaum, Carlos, al juntar a todos estos magnates, porque son magnates, es la burguesía mexicana, es la oligarquía mexicana. Ellos son los hombres más ricos de México y tienen una gran capacidad y posibilidad de poder participar en la economía y las finanzas de México, como lo han venido haciendo con el presidente López Obrador. Y que, bueno, pues yo creo que mejor cancha no van a encontrar. Muchos de ellos en sexenios anteriores no tenían las oportunidades que hoy se les brinda por parte de la Cuarta Transformación como para tener una participación activa e importante, Carlos. Gracias. Gracias.